1974. Muere Perón y nazco yo después de un parto de 14 horas. Y soy un bebé en miniatura con unos ojos enormes. Mi abuelo era guardaespaldas de Perón y mi padre policía de inteligencia. Vida Después es una obra en la que seis actores reconstruyen la vida de sus padres a través de cartas, fotos, documentos. Es una obra documental porque los actores están en escena no para representar a otros sino para contar su propia vida. Cada uno tiene una historia distinta, todos nacieron entre los 70s y los 80s y básicamente van reconstruyendo también no solo su propia historia personal o familiar sino que van reconstruyendo también la vida de otra generación. Es una generación reconstruyendo otra generación. Vanina en realidad cuenta la historia de cómo ella fue descubriendo que su padre que decía ser vendedor de remedios, era en realidad un policía de inteligencia que estaba encubierto y cómo descubrió la historia de su hermano que había sido apropiado, que nació en la ESMA y luego fue apropiado por su padre y va reconstruyendo cómo fue toda esa historia, cómo la fue descubriendo ella y su hermano y además el juicio que llevaron a cabo contra el padre. Después está Blas Arrece que cuenta un poco cómo era la vida de un cura en la dictadura porque su padre había sido cura antes de casarse y tener seis hijos. Yo primero hice entrevistas, charlas, en realidad era conocerlos a cada uno y ir sabiendo de su historia y ellos hicieron un trabajo muy importante de investigación sobre su propia vida. Es muy importante que ellos se convirtieron en una especie de detectives de la propia historia familiar porque tuvieron que ir, buscar fotos, hacer las preguntas que siempre quisieron hacer o que quizás la obra les habilitaba a hacer. Y a partir de todo ese material, digamos, yo fui escribiendo en los ensayos maneras de contar. No todas las historias que se cuentan en la obra son las historias más clásicas o yo diría más como significativas, no simplemente, digamos, no es una obra donde solo están los hijos de los desaparecidos, sino que la idea era combinar una serie de historias que pudieran generar una especie de abanico de posiciones y de situaciones que hiciera más rico esa reconstrucción y que también produjera esa especie de efecto digamos de una generación que mira a la otra como si se mirara en el espejo pero a la vez buscando una especie de juego de diferencias y similaridades y malentendidos y búsquedas, ¿no? De los dos lados. 9AR, discusión teórica. Marx. Revolución cubana. Revolución vietnamita. La mercancía es la forma elemental de la riqueza en la sociedad donde hipera el método capitalista. Algunos países del mundo están sumidos en la pobreza porque carecen de recursos naturales. No es el caso de Latinoamérica, exacto. Lola me llamó un día y me contó un poco el proyecto con el que estaba que iba a estrenar un biodrama en ese momento, una obra en el Teatro Sarmiento y me cuenta que sus ganas era de trabajar con actores o actrices nacidos en la década del 70 o principios del 80 y que tuvieran alguna historia en particular, ¿no? En relación justamente a esa época. Nosotros nos encontramos en el 2008, fines del 2007, principios del 2008 y a esa altura ya hacía cuatro años que mi hermano había recuperado su identidad, que estaba en pleno proceso el juicio contra mi padre, que es su apropiador. Entonces, bueno, charlamos bastante de eso, hablamos de recuerdos de infancia, tuvimos dos horas y pico charlando. Entonces, volví a juntarme con ciertas personas de mi familia con las que yo ya había cortado relación, digamos, como para poder indagar aún más lo que yo ya sabía o algunas dudas que me habían quedado en relación a la historia de mi padre, a lo que él había hecho. Y bueno, me encontré con un terreno muy fangoso, ¿no? Con mucha reticencia, con mucha duda, con muchas contradicciones de parte de la gente a la cual yo presionaba, digamos, para tener más datos, digamos, de la verdad. Mi padre, en su placar, tenía una colección de trajes similares a este y casi todos azules. Azul eléctrico, azul Francia, azul cielo, azul marino y azul policía. Yo fui una de las primeras en hablar con Lola hace ya, qué sé yo, seis años en total. Ella me conocía, por eso este contacto fue más directo. Tuvimos una primera entrevista que registró Alejo Movillansky, que es un cineasta muy intensa, en la que yo mostraba algunos documentos personales, digamos, de mi papá. Y algunas de esas primeras impresiones, después las trabajamos más formalmente, digamos, para la obra. Sobre todo la carta, una de las cartas que él dejó antes del enfrentamiento en Montechingolo. Y algunos objetos personales que sirvieron, digamos, para un primer acercamiento, pero no quedaron después en la obra, digamos. Hubo toda una primera etapa de salto al vacío, que era una mezcla de ensayo con empezar a digerir el material, transformarlo en algo teatral. No estuvo dado de antemano, como si trabajas cualquier otro texto o cualquier otra obra. Entonces, todo ese primer momento, o no sé cómo llamarlo, humano, fue muy importante. Después cierta convicción en que el material tenía resonancia, no sé, poética, teatral, sin duda. Yo había tenido una experiencia previa de trabajo autobiográfico, sabía que eso podía transformarse en algo teatral. Eso también me ayudó. Y bueno, hubo una parte de riesgo que hasta que la obra no se completó con el público, existió. Lo que tiene de desafío es la mirada directa con el público, la conexión, la no automatización. Porque a la vez no estás amparado en ninguna ficción más abarcativa, digamos. Entonces, tenés que estar ahí reponiendo como cierta verdad cada vez. Sobre todo cuando pasaron ya, esta obra tiene cuatro años de representaciones. Así que es el desafío no volver frío el contacto con el material, ni fría la mirada directa con el público. Y bueno, básicamente eso. Después es asumir que uno tiene características de personaje, pero como lo puede traer cualquiera, digamos. Y trabajar con eso, digamos. Las pequeñas zonas de atravesamiento, o grandes zonas, fueron de como, en un punto, aunque sea un exagerado, de renacimiento. Algo de eso, sí. 2007, primero a buscar al presidente de la isla. Yo me compro un bote y me voy a vivir a la isla. 2008, la 125, y el campo corta las rutas. De todo asistimiento. Moré a mi papá. 2010, se aprueba la ley de matrimonio ley, y yo me separo de mi novia. 2012, se vuelve el dólar para el oro. Con Pablo Luganes vamos a tener un hijo, y por eso no puedo saltar el ojo. ¡Gracias! ¡Gracias!